No, ninguno, pero es que el manejo entero del presupuesto es muy desordenado y se aprueba todo de una hora a otra. Por ejemplo, lo que se está probando hoy se llevó hoy a consideración sin que se conozcan los soportes, sin que se conozcan las realidades y se pasa a planadora. Y lo que es importante es que la gente no sienta que esto es un tema lejano. Esto es un tema que te golpea el bolsillo en la mera mitad del medio. Porque no es verdad que eso lo paga el gobierno, eso lo pagamos nosotros. Toda la deuda la pagamos nosotros. Yo no soy economista como el doctor García Banchi que estuvo aquí ahorita, pero uno trata de traducirse las cosas para poderlas entender. Y hay cosas que son... Yo traigo un cuadro aquí que me parece que es bastante gráfico, si me permiten mostrarlo. Si quiere yo lo ayudo. Aquí está. O sea, yo se lo tengo aquí en la cámara, la toma. Aquí está la pantalla plana. Exacto, mire, ve. Fíjate, es una cosa interesante, es como un resumen de lo que decía el experto en la parte anterior. Cuando comenzó este gobierno, la deuda estaba más o menos alrededor de 40 mil millones de dólares. En estos 12 años se ha triplicado y llega, como bien lo decía él, a esta cifra. 131 mil 500 millones de dólares es la deuda. Si nosotros a esa deuda le sumamos los intereses que hay que pagar, por ejemplo, este endeudamiento de esta semana vamos a pagar en intereses el doble de lo que estamos pidiendo prestados. 13 mil, dijo él. Más del doble. Más del doble. Eso significa que eso suma 312 mil millones de dólares. Pero lo grave es que si nosotros hacemos esa división de todo este monto de deuda que tiene nuestro país, ahí está el fondo chino, ahí está PDVSA, ahí está la deuda externa, ahí está la deuda interna. Si uno divide toda esa deuda entre cada familia venezolana, resulta que mi familia, la familia de Nitu, la familia de Marlejandra, de Triple P, de cada uno de nosotros debe 500 millones de bolívares. La familia de Irina dijo por ahí, a mí no, yo no pago. La familia de Irina, todo. Es una verdadera tragedia. Cada familia venezolana debe 500 millones de bolívares en deuda. 500 millones. De los bolívares, de los bolívares. 500 millones de bolívares, todas las familias venezolanas. Eso significa que el futuro de mis hijos, el futuro de nosotros, está totalmente hipotecado, porque son deudas que vamos a tener que pagar durante muchos años. Y lamentablemente, tenemos que ser claros, eso lo pagamos nosotros. ¿Cómo lo pagamos? Bueno, cada vez que nosotros pagamos un impuesto como el IVA... La gente como cree que, ajá, ¿cómo voy a deber yo eso? Yo no he prestado ese dinero. Y lo debes y lo pagas de la manera más cruel. Cuando pagas el IVA, todo lo que vaya a entrar por IVA en los próximos años va a estar destinado a deuda. Ya no podemos más con el IVA. Cuando pagas el impuesto sobre la renta, la mitad de eso se va para pagar deuda. Cuando el gobierno devalúa el año pasado y devalúa este año, eso es simplemente para pagar deuda. De manera que cuando hay inflación y esta economía está llena de inflación y los precios suben, eso es una manera de pagar esa deuda. Lamentablemente, ese camino no ha servido para nada. Y por eso yo creo que el país está más que claro que nosotros, sobre todo en el tema económico y en el tema de lo que es nuestra dignidad y nuestra calidad de vida, es obligatorio cambiar el camino. Pero ¿qué lo hicieron a Drede? ¿Esto fue que le salió así? ¿Lo hicieron a Drede? ¿Lo planearon? No, yo creo que simplemente que para el gobierno la economía no existe. Lo que existe es la política. Lo que existe es el poder. Fíjate, tú que es una cosa muy contradictoria, porque estamos agarrando esta gigantesca masa de deuda en el momento en que Venezuela le está entrando la mayor cantidad de petróleo de su historia, de dinero. Fíjate lo que sería la comparación. Cuando comenzó este gobierno, es como si una familia venezolana ganara 700 mil bolos.